Bueno, para continuar con el desarrollo de nuestro programa, yo quiero de algún modo colocarme en el espacio donde está colocada la gran audiencia nacional, que es en el nombramiento de nuevos funcionarios en el gabinete del presidente Luis Abinader, que le acompañará de cara a los próximos cuatro años. Si algún pecado capital cometió del cual se arrepiente tanto Leónel Fernández como Danilo Medina, fue de darle una prolongación innecesaria, una perpetuidad innecesaria a algunos funcionarios que ni siquiera se lo agradecen y que no hicieron su función, porque cuando un funcionario pasa de cuatro años en una posición pública, que por demás un simple, el simple hecho de que el presidente de la república te designe por decreto ya es una distinción, que te permita acompañarle en un periodo también es otra gran distinción. Para que lo acompañe en dos periodos tiene que tratarse de alguien que tenga condiciones extraordinarias y que las haya demostrado. Es la gran razón por la que desde mi punto de vista muy particular entiendo que más del 85% de los funcionarios que acompañaron al presidente Luis Abinader del 16 de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2024, más del 85% no califican para acompañarle. Obviamente, esto me puede generar cierta situación en algunos que están medio intolerantes. Yo creo que solo deben quedarse cuando más quizás don Víctor Atala, que fue nombrado recientemente y que ha demostrado que saben lo que está en el Ministerio de Salud Pública, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que no ha habido ningún tipo de escándalo ahí. No sé cuál otro. ¿Quién más? Busquen ustedes. De modo que, desde mi punto muy particular de observar algunas cosas, creo que medio ambiente, industria y comercio, interior y policía, ministerio de relaciones exteriores, ministerio de deportes, ministerio de la mujer, cultura, ya eso llora ante la presencia divina. Entre otros, el presidente tiene la gran oportunidad, como lo hizo recientemente, de colocar a personas nuevas. Andrés Bautista, aunque es un zorro de la vieja guardia en el que a ser político, mucha gente estaba esperando su designación, igual que esperan la de Guido Gómez Mazara, esperan la de Ramón Alburquerque, la de Julio César Valentín, para que ustedes vean que estoy diciendo lo más justo posible, que es un aliado que llegó recientemente, pero como que genera gran expectativa en la ciudadanía en torno a la posibilidad de que ocupe una posición pública. Milton Morrison, yo no le hubiese dado otro decreto. Usted me disculpa, pero no creo que el eléctrico Milton Morrison, a partir del tollo que hizo desde mi punto muy particular de observar algunas cosas, en Edesur merecía ir disque a dirigir el Intran, pero si de electricidad es que él sabe, y lo colocaron al frente de una distribuidora muy importante del país, ¿qué busca Morrison Díquez regulando el tema de movilidad y tránsito terrestre en un país tan complicado como este? ¿Qué va a hacer? Ojalá que nos sorprenda y que sea ahí donde se reivindique, porque se la pasó hablando todo tipo de plepla cuando estaba en oposición de que él era la gran panacea del tema eléctrico dominicano en Edesur, a lo único que él fue, junto con un grupito, fue a darle por la piñata, darle bien duro a la piñata, con buenos salarios para la gente de su partido país posible y algunos que le arrebató a los partidos, a los otros partidos del sistema como el PRM, PLD y demás, y era uno de los tantos requisitos que no creo que fuera una decisión personal de él, sino de algunos quizás que le acompañan, era uno de los tantos requisitos, usted se pasa del PLD, apoya país posible para ir aliado al partido revolucionario moderno, y entonces a usted lo dejamos en Edesur, y si ya está incluso le aumentamos el salario, y si no está lo nombramos, eso fue lo que pasó. ¿A qué más se dedicó el señor Morrison? Wilson, ustedes me podrán decir, ¿quién más? Hubo un... el presidente tiene que tener bastante claro que la ciudadanía no quiere traslados de funcionarios, y si algo le da éxito a los gobernantes es cuando colocan el oído en el corazón del pueblo, la ciudadanía no quiere traslados de funcionarios, la ciudadanía quiere nombramientos y destituciones de funcionarios, la ciudadanía no quiere que muevan a Chu de Interior y Policía a otro lado, que muevan a Hito de Industria y Comercio a otro lado, que se vaya a Seara Hatton, bueno, en el caso de Seara Hatton quizás sí, la gente lo ve con cierta potabilidad para desempeñar una gestión en algo donde él tenga conocimiento, porque él ha dicho que no sabe de medio ambiente, él ha dicho que no sabe de medio ambiente, y quizás en el caso de él que ha sido un fiasco al frente del Ministerio de Medio Ambiente, muy posiblemente la ciudadanía espere una designación en una área donde él se sienta quizás más a gusto, como lo de los temas económicos, en los cuales hay que destacar, ha dado mucho de qué hablar de manera positiva, es una persona que maneja, tanto en lo académico como en los temas de práctica, el tema económico, en ese sentido yo pienso que el Presidente está en un gran momento de continuar remeneando la mata, reestructurando su gabinete de cara a los próximos años que le vienen, que no serán nada fáciles, aquí tendremos a un Omar Fernández, que no es el senador del Distrito Nacional, es el senador del país, y que viene en las próximas horas con una armadura bastante fuerte, a mostrar una oposición con mucha calidad y con mucha atención de la ciudadanía, Omar va a convertirse no en el senador del Distrito Nacional, sino en el senador del país, y desde el Senado de la República Dominicana va a retumbar de manera tal que convertirá su senaduría en una senaduría nacional, algo nunca visto en la República Dominicana, igual que convirtió su candidatura, la candidatura de Omar retumbaba en los 158 municipios de la República Dominicana y fuera, y le ganó al gobierno, entonces frente a eso, el Presidente de la República tiene que hacerse acompañar de hombres y mujeres que lo hagan quedar bien, hay muchos que no le hicieron quedar tan bien, como el caso de Milton Morrison, en el tema eléctrico, ¿qué va a hacer Milton Morrison en el Intran? Ojalá que no sorprenda, ahí tiene a Hugo Vera, trending topic en Twitter, le ha vuelto a remover ese asuntico, y la gente desde que se habla del Intran le vuelve a sonar el tema de Hugo, que era un teórico en la radio, que se la pasaba hablando cuantas cosas se le ocurría, y entendía que porque asesoraba para la venta de un carro, en la radio ya tenía condiciones necesarias como para regir, regular el tema eléctrico en un país como el nuestro, tan delicado, donde diario las autoridades ponen en el mercado vehicular dominicano decenas de unidades nuevas, de manera que seguimos atentos, el Presidente continuará con los decretos, según nos han dicho ya hay algunos realizados, va a continuar moviendo en el servicio exterior, el doctor Marte Piantini será el nuevo cónsul en mi amada Madrid, por allá nos veremos, por allá nos veremos, movió al Ministro de la Juventud, lo mandó para el ITRA, donde había una situacióncita bastante delicada, ya Omar Méndez salió de esa, me dicen que en las próximas horas será designado en otro lado, el Ministro de la Juventud puede hacer buena gestión ahí, creo que sí, él puede realizar un gran trabajo desde el Instituto Tecnológico de las Américas, donde dicho sea de paso, Omar Méndez yo pienso que lo hizo bastante bien, el Ministro Rafael Félix es quizás de los pocos que ha ostentado tres decretos en este gobierno, fue subdirector del Instituto Tecnológico de San Luis, Ministro de la Juventud y ahora va al ITRA, yo creo que la juventud está teniendo mucha oportunidad de parte de la FELPA del Presidente Luis Sabinader, ahora el reto es hacerlo quedar bien, porque en los próximos cuatro años aquí no se va a jugar, la oposición está haciendo swing para venir duro, el PLD no se va a quedar de brazos cruzados, la fuerza del pueblo viene fuerte, muchos de esos aliados a los que no le van a poner sombrero porque no hay sombrero para tantas cabezas, también se convertirán en opositores y así por ahí se va.